¡Hola! ¿Hay de las nuevitas las que? ¿Está incluido el boleto? ¡Sí! ¡Nueve Martes! ¡Nueve Martes! ¡Nueve Martes! ¡Nueve Martes! ¡Vamos todos haciendo la onda! ¡Primero! ¡Simpiego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Primero! ¡Soy pegado! ¡Está bien sentado! ¡Vamos pegado! ¡Vamos pegados! ¡Primero! ¡Soy pegado! ¡Soy pegado! ¡Está muy pesado! ¡Está muy pesado! ¡No me aguanta discusate! ¡Soy pegado! ¡Vaya caben de electrodiación! ¡Si la abad Visca 15 16 25 exhaust! ¡Recibiendo los toros de 7! 10 de enero a las 9 de la noche nos vemos en el estadio primero soy perdido de qué caro ojalá pueda cerveza hay un frío ay que frutazo y 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